Oremos. Buenos días, mi amado Jesús. Gracias por este nuevo día, por este despertar alegre. Gracias por permitirnos amanecer con bien. Gracias, Señor, por estar presente en mi vida. Y aquí estoy, en este momento de oración unido a ti, ciego y pobre. Ten compasión de mí. Haz que veas, Señor, y que experimente el gran amor que tú me tienes, de tal manera que tu palabra penetre en mi mente y en mi corazón. Mi amado Jesús, concédeme perseverar en mi vida de oración y en mi fidelidad a ti. Cada vez que mi amado Jesús llegaba a una población, se armaba un gran revuelo porque mucha gente tenía el deseo de conocerte por todo lo que habían oído hablar de ti. Yo quiero, Señor, ser como el ciego que quería estar contigo, que quería que tú lo sanaras. Sáname, Señor, de todas mis dolencias espirituales. Sáname, Señor, de tantas cadenas, de tantas situaciones que de pronto no dejan estar en paz mi vida. Señor Jesús, quiero, en este momento de oración, insistir, como lo hacían aquellos enfermos, para que tú me sanes, para que tú me digas, ¿qué quieres que haga por ti? Señor Jesús, yo te amo. Enséñame, Señor, a caminar contigo, a seguir por la ruta que lleva a la santidad, para poder estar contigo por el resto de mi eternidad. Amado Jesús, mi Cristo niño, mi Cristo hermoso, yo te amo, yo te necesito, te pido, Señor, que bendigas todas las cosas que haré en este día, con las personas con quienes tendré algún encuentro con mi familia, con los seres que amo. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tu misericordia y por tu amor. Amén.